qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de aquaponia home y bueno recuerdan que en la expo de acuática internacional que fuimos ahora a 2023 pasamos al stand de api y compramos este test de nitratos porque este me quiero sacar la duda de cómo está él en cuanto a nitratos el acuapónico y el acuario de 40 litros entonces la verdad es que yo jamás había comprado un test ya saben que yo soy de la vieja escuela y pues más o menos ahí la llevamos al tanteo y qué es lo que contiene vamos a ver qué es lo que contiene este envase el bote número 1 y bote número 2 viene el instructivo el bote de muestra o el recipiente este de muestreo que supongo es buen sitio de vidrio una especie como un tubito de ensayo acá más viene aquí un cartoncito como de precaución viene prácticamente en inglés y vienen estas dos tarjetitas para identificar más o menos el color del líquido una vez que está la solución y son dos porque estamos viendo que una es para agua dulce y otras para agua salada la que vamos a usar nosotros es esta y esta que la vamos a guardar por si en algún momento dado por ahí nos animamos a tener algún marino aquí vamos a guardar la de agua salada quedamos esta y que más que más trae por aquí es esta a básicamente miren aquí atrás del del la decodificación de color pues viene así como que un instructivo en dibujos para aquellos que no saben que no saben leer no no es cierto es que como para hacerlo más rápido no más fácil ya ven que normalmente muchos de nosotros solemos no no leer el instructivo lo básicamente dice que hay que añadir en 10 gotas ya con el con el agua en el recipiente agitarlo esperar 30 segundos y añadir otras 10 gotas del bote número 2 supongo que esperar un minuto no agitar un minuto trae la mano agitándose y esperar 5 minutos y checar el identificador de color no saber en que más o menos en qué fase estamos de nitratos y bueno para quien sí gusta de leer el instructivo pues nada más es identificar el idioma supongo que debo venir también español aquí están mis instrucciones de uso no no lo vamos a leer básicamente más o menos lo que dicen los dibujos les digo que nos da más o menos flojera leer pero pues algo así se retirar el tapón de seguridad para niños ok esto está ahí o si miren trae como que un seguro de niños hay que apretar y dar vuelta ok me parece perfecto y llenar con agua del acuario está la marca del tubo que son serían 5 mililitros añadir 10 gotas del frasco al número 1 y si lo que vimos prácticamente en el dibujo no agitar poner el tapón o al revés no poner el tapón luego agitar añadir la solución de del bote número 2 agitar otros 30 segundos ah pero aquí hay algo importante dice agitar vigorosamente el frasco al número 2 durante al menos 30 segundos antes de añadir ya ven como así es importante darle una leída o sea no nomás es así en el bote número 2 que es este antes de usarlo hay que agitarlo vigorosamente dice aquí ok y pues ya añadir las gotas ahora sí en el tubo de ensayo lo voy a agitar durante un minuto y esperar 5 más hasta que el color se desarrolle pues es digo no no es algo tan difícil entonces pues esto es lo que nos trae nos dice que la cajita nos dice que esto nos alcanza para por aquí en algún lado leí al menos 90 pruebas entonces este pues no sé si nos alcance para 90 pruebas pero sí yo creo que para bastantitas entonces este pues esta sería la revisión aquí de lo que contiene el test de nitratos les digo la verdad yo nunca había comprado algún test todo era así a ojo de buen cubero como es la buena escuela pero pues bueno así que vamos a dejar este vídeo y el siguiente pues obviamente será la medición de mis acuarios vamos a ver cómo salen ok pues todo amigos nos vemos en el siguiente vídeo bye 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 si les gustó ya saben regalen un like suscríbanse compartan y nos vemos ahora sí bye y